Ya viene para buscar la Fanmoment, el remate frontal de Fanmoment, sí, Fanpersi, sí, ¡GOOOOOOOL! Y Holanda a los 6 minutos ya llegó el toque de Fanpersi, me viste, le dijo Fanpersi a Fanmoment, sí, acá hoy todos vemos todo, 1 a 0 gana Holanda. Y viste que el arquero levantó el brazo pidiendo, no pedía offside, decía, ¿cómo tan fácil es eso? ¿no? ¿tan solo llega? Bueno, realmente para un jugador de la categoría de Fanpersi, muy linda también la asistencia, suave por arriba. Grandes, Fanpersi, como Real Madrid por ejemplo, donde ha estado, y en el Milan. A buscar la Strotman, dejó para Peters, apuntó y tiró a este centro, Fanpersi, va al arquero, saca, complementando estaba Mateo Vita y Oli. Bajando Selva, lo anticipó Fanderville, tocó Fanmoment, jugó hacia atrás, Heitinga, a empezar otra vez con Matisse, venía a buscarla y a tocar a Strotman. Profundizó para Jantelar, la pide Schneider, Schneider, ¡uy, qué golazo! ¡Gol! Gol de Holanda, a los 12 minutos, una definición esplendorosa desde larga distancia de Wesley Schneider, Holanda le gana a San Marino, 2 a 0 y hagan sus apuestas de cuántos más van a venir. Bueno, sí, por encima los hacen lindos, mirá qué derechazo en el ángulo, nada que hacer por el pobre Aldo Simoncini, que voló bien, pero probó con mano cambiada, no hubo nada que hacer. Obviamente no vamos a estar analizando demasiada facilidad, tuvo Schneider para girarse, de semejante jerarquía. ¿El irán autógrafo? No sé, no sé. Kaiti, este centro, cabezazo y gol. ¡Gol! De Holanda, ha llegado el tercero, John Heitinga, la puso en el ángulo, de cabeza, Holanda le gana, 3 a 0 a San Marino, ahora en 17 minutos, el promedio, ahí lo llevamos, muy bien. Llevamos ahí un promedio de un gol cada 6 minutos. Y, bueno, pero es malísimo el entrenador de Holanda. ¿Qué vas a mandar los centrales en jugadas de pelotas para carsear? ¿Por encima? Me digan que se hagan los goles en contra. Un equipo que se conoce muy bien, que sabe muy bien a los que juega. Uy, qué toque atrás, Dios mío, ¿no? Schneider, aquí viene a buscarla Robin Van Persie, centro de Van Persie, espera, Hantelar la bajó muy bien para Kaiti. Esta vez sí. ¡Gol! Y Holanda, lo hizo Tirkaid. Hantelar estuvo generoso en entregarle el gol. 4 a 0 en casi 4 minutos del complemento. Lo quiere hacer él, pero también sabe meter a pelota. Ahí lo ven por derecha en el área. De primera intención la baja. Y Kaiti llega casi de casualidad, ¿no? Le sale, ahí miren, con las puntas del pie izquierdo. Le sale ese globito que se va a meter ante un arquero que realmente queda sin reacción. Se va a meter ahí en el ángulo superior. Pero la pelota se fue bastante por arriba del travesado. A buscarla venía Van Persie. Termina ganando Van... Sí, ganó Van Persie al final. Trabo y ganó. Se la llevó Van Persie. Aquí está Van Persie. Ahí ha soltado de primera Hantelar. Quieren desatar el nudo. Están todos en el medio por el costado. Solo es Schneider. Ahí está. ¡Gol! Hantelar tuvo su grito. ¡Gol! ¡Gol de Holanda! Ha llegado el quinto a los 11 minutos. Lo hizo Hantelar. Después de que todos los defensores, todos los mediocampistas, defensores, vecinos de San Marino, todos estaban en la media luna. Y por los costados, Schneider esperaba hacerse un picnic como el que ven. Ahí está. A mí me pareció más offside de todo. A ver, a ver si está offside. Está bastante claramente offside. Porque está delante de la línea de la pelota y adelante del marcador. En este caso, otra vez Simoncini. Pero bueno. Cinco autores de gol diferentes. En los cinco tantos. No hay repetición. Antes la decían, están anotando todo. Y yo que soy el goleador, ¿no? Bueno, ahí tenés. Ya cumplió con el servicio. Van nueve. En la eliminatoria. Ya Pablo Massa le grita. Aguante. Falta media hora nada más. La pelota para Kai. Kai, 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 Kai. Gol de Fan Persi. Creo que habilitaba la vida de Simoncini. Gol. De Holanda. Fan Persi hizo el sexto. A 20 minutos del arranque del segundo tiempo. A 25 del final. A ver. Señores, 6-0. 6-0. Está detrás de la línea de la pelota. Así que regular el gol. Pero no es Open, ¿no? Era el otro canal. 6-0. Primer set. Alguna patada. Se adelantó Schneider. Lo sacó Benedettini. El rechazar. Y otra vez Holanda empieza. Van Bommel. Van Bommel. Van Bommel. Strootman. Un equipo y otro. Un equipo y otro. 7-0. Gana Holanda. Van Bommel. Van Bommel. Van Bommel. Van Bommel. Sí, este es el octavo gol. No hay vuelta. Handelar gol. 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 Gol de Holanda. Handelar hizo el segundo en su cuenta. Hizo el octavo de Holanda. Que a 13 minutos del epílogo le gana a San Marino. 8-0. 8-0. Fácil, fácil. Pero, que bien cortó Strootman la cárcel. Claro, este gol te iba a decir el mérito lo tiene el joven Strootman. Que metió ese toque mágico, como dice nuestro amigo el mago Capria. Quieren quedar en la historia estos chicos. El juego de Elía. Qué bueno de Handelar. Chava, el taco de Strootman. Se filtra el sniger. El remate de Van Persie. Gol. Gol. Gol de Holanda. Sí, para hacerlas gritar a ellas y a todos los que están en el PSV. Haufen. Noveno de Holanda. 9-0. A 11 minutos con 20 del final le gana a San Marino. Ese fue muy bonito, con dos tascos en la jugada. Después ahí, bueno, hubo una intervención errada del defensor, que acá podía despejar en ver a pelota. Le pasa entre las piernas y bueno. Van Persie se ve llegar el caramelito. Ni siquiera necesita descartarlo. Mete el zurdazo abajo. Nada que hacer por el pobre Aldo Simoncini. De este equipo. Hoy falta Robben, por otra parte. Sí. No lo nombramos, pero... Correcto. Bueno, a ver qué pasa con esta. Van Persie habilitó a Snyder. Snyder. Gol. 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 Y Holanda. ¿Querían más? Ahí tienen más. Holanda 10. San Marino 0. Faltan 3 minutos. Y esto es récord para Holanda en cuanto a la amplitud que diferencia en el marcador con el rival. Demasiado fácil también en este caso. Corrió bien la diagonal Snyder. Van Persie lo vio pasar. Lo habilitó de manera perfecta. Remate cruzado. 10 a 0. Goleada histórica. Le tocó bailar con la más fuerza. Tocaba maduro. Van Persie. Aquí está Wijnaldum. Wijnaldum. Gol. Debuto y gol. Mirá que... Gol. Gol. De Holanda. 11 a 0. Le gana a San Marino a un minuto del final. Wijnaldum. Que debutó hoy en la selección. Y que ha anotado un gol. Nada menos contra San Marino. Realmente cartón lleno. Los tres que más goles tenían anotaron por lo menos por partida doble. Snyder 2. 2 Santer al 4 Van Persie. Después ingresa ese niño. 20 años. Su debut en la selección. Y le alcanzan 5 minutos para romper el hielo también. En cuanto a lo que...